El noticiero Acontecer Granadino trae un resumen sobre este tema de las 60 viviendas gratis que ya deberían estar construidas o por lo menos con los trabajos en marcha. Desde el inicio del año 2013 se hizo el anuncio de que Granada sería uno de los municipios beneficiados con el programa de las 100.000 viviendas gratis del Gobierno Nacional, lo que sin duda causó gran alegría, aún más entre las personas de bajos recursos que aspirarían a recibir su casa propia. Inicialmente fueron asignadas 17 viviendas para nuestro municipio. Con la visita del ministro de Vivienda, en ese entonces Germán Vargas Lleras, se amplió el número en 43 adicionales. Pueden entonces informarse a través de la valla que existe a la salida hacia Medellín y va a ser en todo el sector denominado la cárcel municipal. Bueno, el terreno inicial que habían puesto acá en Granada no permitía la construcción sino de 17, pero hoy nos tienen la muy buena noticia, que ya tienen la tierra disponible, de manera que hemos podido ampliar el cupo a 60. Granada hace parte de los 54 municipios de Antioquia que se benefician con este programa, el cual favorecería a 60 familias de escasos recursos. La empresa de vivienda de Antioquia es la encargada de la construcción de las casas financiadas por el Ministerio de Vivienda. Para la construcción de las primeras 20, el municipio cumplió con la demolición de la antigua estructura. Las 40 viviendas restantes se construirán en un lote del Hogar Juvenil de Varones, ubicado cerca al estadio 190 años. El contrato con la empresa de vivienda de Antioquia es un contrato que obliga a que el proyecto esté completamente terminado aproximadamente entre el mes de septiembre y octubre de este año. En el municipio de Granada, el Gobierno Nacional y el Ministerio de Vivienda no han cumplido con la construcción de estas viviendas. Un año después del anuncio, las familias continúan esperando para tener su anhelada casa propia. Estas 60 casas de Granada se entregarán a la gente más pobre del municipio este mismo año.